Dentro de su pequeña vivienda que ha edificado encima de un árbol, tiene una cama hecha de tabla que también hizo, y una vieja lavadora la que usa como depósito de agua. Yo buscaba tabla y iba sin botar, y la armaba, y buscaba clavos que construían, y le ponía cartón cuando caía goteja. Ese niño que construyó su propia casa, su madre murió hace siete años, y ha tenido una vida entre hambre y sufrimiento. Yo como cuando hallo algo nada más, con mucha hambre siempre, y a mí y a los vecinos que me dan algo. Pero su deseo de progreso lo mantiene haciendo inventos, con plástico reciclado. Hago barco, avión, carro, arreglo carro de control. Ese niño por aquí, ningún vecino tiene queja de él, porque ese niño se levanta, se sube en su casa, si tiene que comer, no le da tormento a nadie, come, si no tiene, igualmente, él se pasa el día inventando avión, carrito, licuadora. El otro sufrimiento que golpea la vida de Joel, se trata de su padre, quien lleva tres años en prisión, acusado de un hecho que supuestamente no cometió. Yo le pido que ayuden a mi papá, investiguen el caso, para que suelten a mi papá, que nosotros nos sentimos mal sin mi papá. Mi papá está enfermo, tiene sonda, mi papá, y mi papá no lo pueden operar porque está preso. Y cuando lo van a llevar para el hospital, nosotros tenemos que buscar cuarto para llevarle para que le compren sonda, nosotros no tenemos nada. Su mamá se murió, el papá está preso y ellos no tienen quien lo ayude. Le hace falta, digamos, el calor de su mamá y de su papá, porque el papá hace como tres años que está preso. Para mí está muerto, porque el que está preso no se sabe si va a salir vivo o cómo. Para CDN, Marcos Lorenzo.